El Jesús, fuerte soy, solo Él, mi ropa es, sobre la tempestad, Él es fiel. El Jesús, fuerte soy, solo Él, mi ropa es, sobre la tempestad, Él es fiel. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi ropa es, sobre la tempestad, Él es fiel. Cuando no puedo ver su far, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi ropa es, sobre la tempestad, Él es fiel. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré. Justificado por la tempestad, Él es fiel. 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 Gracias.